Hola, hola, hola amigas hermosas, ¿cómo están? Las tengo súper, súper abandonadas porque he tenido miles y miles de cosas. Quiero primero que nada, súper agradecerles a todas y cada una de ustedes que me mandaron mensajes preguntando por mi hija. Les voy a contar así rapidísimo por qué pensaba yo que era corona, porque mucha gente me mandó mensajes. Y después ya vamos a hablar de todas las inquietudes que me dijeron que tienen con respecto a esto de volver a clases. Entonces lo primero, les cuento. Mis hijas volvieron a la escuela, las niñas, las dos chiquitas, hace una semana y media aproximadamente. Y resulta que Dvori, que es la grande, se sentó junto a una niña durante todo ese tiempo que salió positivo de corona. Entonces Dvori tuvo que estar en cuarentena, pero Sari, la chiquita, se empezó a sentir mal. De repente le dolía mucho la garganta, tenía muchísima fiebre y no es que yo directamente pensé corona, pero sí pensé en hacerle la prueba para saber de qué se trata. Y porque si sale positivo, para que todos no saliéramos de la casa, para no pasar Hasbe Shalom a alguien. Porque al fin y al cabo es una responsabilidad que yo pienso que cada uno y uno de nosotros tenemos que tener. Entonces bueno, estuvo de verdad literal 24 horas la niña en la cama, todo el tiempo no se paraba para nada. En la noche se paró, comió cuatro pedacitos de sushi, se regresó a su cama. Yo le estuve ayudando a Baruj Hashem con los aceites que me sirvieron muchísimo para bajarle la fiebre, para fortalecerle su sistema inmunológico, para quitarle su dolor de gargantita. Y al día siguiente amaneció casi como nueva. Y después de unas horas la niña ya estaba hasta bailando. Entonces obviamente le pregunté al doctor y el doctor me dijo, no puede ser que sea coronavirus, así que no te preocupes, si mañana está bien ya la puedes mandar. Y hoy Baruj Hashem la mandé. Entonces muchas gracias a todas por su preocupación, por preguntarme, por sus tefilot. Muchas, 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 muchas gracias. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del regreso a clases. Recibí muchas inquietudes de muchas mamás. Muchas hablaban del tema de que les daba miedo toda la parte que tiene que ver con la corona. Que los niños otra vez empezaron a contagiar y que los niños no están vacunados y que otra vez tuviéramos que estar todos encerrados en la casa. Esa fue la primera preocupación que más sonó. Pero también, y no menos, muchísima gente me dijo que estaba muy preocupada de cómo enfrentar este nuevo año con nuestros hijos después de que estuvieron tanto tiempo sin realmente tener una rutina. Hay países que no se vieron los niños, que no iban a la escuela. Hay países que iban y no iban, iban y no iban, a veces en la casa, a veces no en la casa. Y les quiero contestar la primera parte. La primera parte de la corona. Primo que nada, nosotros, nuestro papel es tener emuna, tener fe, confiar en Hashem, enseñarles a nuestros hijos cómo tienen que cuidarse, decirles que se tienen que poner su tapabocas. Eso es una cosa que es muy importante porque es algo que los va a proteger a ellos y va a proteger a los otros. Pedirle a Hashem cada instante, pero de verdad cada instante por ellos. Que estén sanos, que estén fuertes, que su sistema inmunológico esté fuertecido, fortalecido. Todo eso es parte de nuestro papel como mamás. Aparte de darles de comer sano y toda la parte que tiene que ver con la salud, que obviamente no le quito importancia, es igual de importante. Pero la tefilá es muy fuerte. Y la tefilá de una mamá es la tefilá más fuerte que puede existir. Entonces eso es lo primero que hay que concentrarse. Confiar en Hashem. Saber que si Hashem está haciendo en este momento que los niños vuelvan a la escuela, es porque es lo mejor para ellos. Y tenemos que estar confiadas, tenemos que estar tranquilas. Y tenemos que entender que la vida tiene que volver poco a poco a la normalidad. Y también saber que siempre todo, absolutamente todo, depende de Hashem. Nosotros claro que debemos de cuidarnos. Porque si no nos cuidamos, entonces no podemos decir o echarle la culpa a alguien más. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a nuestros hijos. Ustedes saben que yo pienso que las personas sí deben de vacunarse. ¿Por qué? Porque pienso que es mejor vacunarse y sentirse mal o que caiga mala vacuna, a que Hasbe Shalom la persona le dé corona, sobre todo la gente mayor, y que Hasbe Shalom les pase algo más grave. Ahora eso es decisión de cada quien. No importa lo que cada quien haga. Lo importante es que seamos conscientes de que si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a las otras personas. Y eso es obviamente poniéndonos nuestro tapabocas, enseñándoles a nuestros hijos a poner su tapabocas, hacer nuestro máximo esfuerzo. Parte de nuestro esfuerzo es agarrar, por ejemplo, desinfectarnos las manos todo el tiempo, es parte de nuestra responsabilidad con nosotros y con la sociedad. Yo no puedo decir la corona no existe, no existe, no me importa. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a las demás personas y saber que si a una persona le toca estar en cuarentena, estar en cuarentena. Porque aunque esa persona no sea positivo, puede pasar la enfermedad. Y eso es lo primero. Ahora, toda la parte inmunológica, ustedes saben muy bien que yo confío muchísimo en los aceites. Yo he visto los resultados con los aceites. Les voy a contar una cosa que no les había contado, pero en la escuela de mi hijo hicieron unas pruebas para ver si el niño, o sea, nada más a Joseph Shalom se le hicieron, para ver si tenía anticuerpos. ¿Y qué creen? Que salió que Baruj Hashem tiene anticuerpos. Eso quiere decir que el niño pasó la corona. No me enteré. Yo no supe que la tuvo. Me acuerdo que cuando estábamos de vacaciones, y de hecho eso sí se los compartí, cuando veníamos de regreso, a él le subió la fiebre y yo se la bajé y le empecé a fortalecer su sistema inmunológico con ayuda de los aceites. Salió adelante en uno o dos días y listo. Pero yo nunca jamás me imaginé que era corona porque yo no lo vi nada mal. Lo vi como con un virus normal. No es algo que me preocupó mucho. No le duró muchos días la fiebre. De hecho, creo que fue menos de 24 horas. Entonces tenemos que saber que estamos en las manos de Hashem. Cuando la persona sabe que puede hacer su esfuerzo, lo tiene que hacer al máximo, porque eso es una mitzvá. La Torah nos dice, Ushmartem me'o, dice cuidarán mucho. Y esta es la única mitzvá de toda la Torah que dice mucho, que es cuidarse. Nunca está de más prevenir. Nunca. Nunca, 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 nunca. Entonces vamos por ese camino. Vamos a mandar a nuestros hijos con sus desinfectantes. Pueden utilizar las que tienen los aceites, el long guard, en brisa. Con eso desinfectar perfecto sus manos, todos sus útiles. Que se pongan muy bien su tapabocas. Si les cuesta trabajo el tapabocas, les pueden poner unas gotitas de aceite para que el niño pueda respirar. Y listo. Ahora, vamos a pasar a la parte emocional. Claro que es difícil. Todos los años es difícil, con corona y sin corona. ¿Por qué? Porque es empezar una etapa nueva, un año nuevo. Estuvieron unos cuantos meses, o años. Sí, pues sí, un año y medio, casi dos, sí, años. Sin ver a sus amiguitos. Y se olvidaron lo que es socializar. Y obviamente sí tenemos que estar preocupadas, pero no realmente preocupadas, sino más bien ocupadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con nuestros hijos todo el tiempo. Preguntarles cómo están, cómo se sienten. Ayudarlos a encontrar sus emociones, a reconocer sus emociones, a conectar con ellas, a ponerles nombre a las emociones. Porque muchas veces un niño está enojado, pero no sabe decir estoy enojado. Y si sabe decir por qué está enojado, o sea, que está enojado, que sepa decir por qué está enojado. La única forma de que nosotros hagamos que estos niños chiquitos, el día de mañana, sean adultos, conscientes de sus emociones, es ayudándolos y enseñándoles desde hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hablar con ellos, todos aquellos que todavía no han entrado a clases, hablarles de que ustedes los entienden, ponerse en su lugar. Obviamente no decirles, no, pues yo me imagino que es muy difícil. Si el niño no nos ha dicho que es difícil, no le digan que es difícil, porque si le decimos que es difícil, le estamos metiendo algo negativo. Le tenemos que decir que todo está en manos de Hashem, que le va a ir muy bien, que va a tener muy buenos amigos o amigas, que tiene que estar tranquilo, que tú vas a estar ahí para acompañarlo en cada uno y uno de los pasos, que él tiene que saber que este inicio de clases es una nueva oportunidad para tener buenos amigos, para aprender muchísimas cosas, para poder seguir estudiando y enseñarle toda la parte increíble y positiva que tiene el volver a clases. Cuando el niño vea que todas las cosas que nosotros le estamos enseñando, que tal vez él no las tiene consciente, son súper positivas, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese positivismo va a ayudar a que sus miedos bajen, va a ayudar a que el niño pueda estar un poco más tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Los niños se estresan. Muchas veces pensamos que solo los adultos vivimos estresados, pero de verdad que no es así. También los niños están estresados, a veces no saben decirlo. Puede ser que cuando ya van a ir a la escuela, de repente se empiezan a pelear con sus hermanos o empiezan a llorar por todo y entonces nosotros decimos, no, ya estoy cansada, de que el niño todo el tiempo llora. No. Tienes que entender que tiene miedo. No le digas, oye, ¿tienes miedo? No. Ayúdalo a ver qué es lo que siente. Dile, a ver, dime, yo he estado viendo que estás muy llorón o que cualquier cosa te irrita o que estás peleando mucho con tus hermanos. Cuéntame, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que sientes? Cuando lloras, ¿por qué lloras? No le demos nosotros ideas, sino que preguntemosles preguntas para que ellos lleguen a la conclusión. Y así les vamos a ayudar a manejar este estrés antes de que entren a las clases. Y obviamente, nosotras mismas tenemos que trabajar en nuestro estrés. Si nosotros estamos así de, ay, no, el niño ya se va a la escuela y temblando, pues se lo vamos a transmitir. Hasta un niño que está feliz de que ya se va a ir, pues el niño va a decir, no, pues esto está peligroso, está raro. Entonces es muy importante también trabajar en nosotras mismas. Y por eso tenemos que encontrar qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que nos está preocupando y echárselo a Hashem. Decirle a Hashem, aquí está mi paquetito de preocupación, de estrés, de inquietudes, tómalo, te lo doy. Por favor, ocúpate de él porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada, dejo todo en tus manos. Cuando ya le ayudamos al niño a entender qué es lo que le está pasando, le vamos a preguntar qué le ayudaría a sentirse mejor. Entonces cada niño nos va a decir otra cosa. Hay niños que nos van a decir, no, pues a mí me gusta escuchar música y entonces le ponemos música. Van a haber niños que van a decir que quieren cantar, van a haber niños que dicen que quieren leer un cuento, van a haber niños que van a decir que les gusta ponerse a jugar cuando están nerviosos. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de tranquilizarse. Nosotras no les podemos decir a todos, bueno, ponemos música y listo, porque hay niños que si están muy estresados, puede ser que la música en lugar de causarles esa tranquilidad, les va a causar estrés. Entonces vamos a preguntarle al niño qué es lo que él necesita. Todo esto es con niños que podemos platicar con ellos y que podemos entablar toda una conversación. Cuando se trata de niños chiquitos, realmente lo más importante es que trabajemos en nosotras mismas, porque nosotras todo lo que sentimos el niño lo siente y entonces él tiene todas esas reacciones por lo que nos pasa a nosotras. Entonces busquen la forma de tranquilizarse. A mí me sirven mucho los aceites, ya lo saben, no se los tengo que repetir. Ya saben que con mucho gusto, la que quiera, con todo el cariño del mundo, les puedo explicar cómo utilizarlo, los pueden comprar conmigo y todo, pero esto no se trata de una clase de Ben que te vendo aceites. Se trata más bien de Ben y entiende que tú también estás estresada, que tú le estás transmitiendo a tus hijos ese estrés y que tienes que hacer cosas que a ti te hagan bien para estar tranquila. Puedes escuchar música, puedes darte un baño, puedes salir a dar una vuelta, te puedes comer un helado, te puedes sentar a leer un libro, cada quien lo que le tranquiliza y lo que le relaja. Pero siempre pidiéndole a Shem que por favor ayude. Ahora, muchas mamás dicen que tienen miedo en el tema de sociabilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El niño tiene que aprender a sociabilizar. Hay niños que se les da de forma natural, que es algo que ya lo tienen adentro, que no lo tienen que trabajar, que llegan, ponen su sonrisa y ya tienen 20 amigos y llegan el primer día y te dicen, mamá, toda la clase son mis amigos. Y hay niños que son muy, 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 muy penosos, que les cuesta mucho trabajo abrir la boquita y acercarse a un niño. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese tipo de niños? Con ese tipo de niños les vamos a explicar cómo hacemos amigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser amigos? Muchas veces pasa, por ejemplo, con los hombres pasa mucho, también con las nenas, que piensan los niños que haciendo tonterías, por ejemplo, o haciéndolos reír a todos con tonterías, es la forma de hacer amigos. ¿Por qué piensan eso? Porque piensan que esa risa de los otros niños es de empatía y no entienden que la risa de esos otros niños es nada más porque está haciendo algo chistoso y algo cómico. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño empieza a hacer como que muchas tonterías para querer llamar la atención de otras personas, le vamos a enseñar cómo hacer amigos, les vamos a enseñar cómo no nada más hacerlos reír de esa forma porque hacerlos reír también los podemos hacer reír en cosas positivas. Les vamos a enseñar qué pueden hablar. Niños más grandecitos les podemos decir si nos dicen que están nerviosos, por ejemplo, del tema sociable, cómo van a tener amigos, les podemos decir, bueno, vamos a hacer como si llegas a la escuela y yo soy una niñita nueva que conoces. Vamos a ver cómo tú me hablarías y entonces tú eres la niña que está en la escuela, sí, que lleva mucho tiempo sin ver, tu hija es la nena que es tu hija, ¿no? Y entonces le dices, a ver mamita, dime, hola, ¿cómo estás? Y entonces tú le contestas y le ayudas a tener y entablar esta conversación la cual va a crear una amistad real, la cual va a crear una amistad sana y la cual va a hacer que el niño se sienta muy, muy, muy contento porque si el niño se va a dedicar a desesperarse y hacer tonterías, obviamente no es el punto. Entonces, esta es una cosa que es muy importante, hacer este tipo de cambios de papeles es súper, súper, súper bueno, lo podemos hacer muchísimo más divertido y poner muñequitos por todas partes y que todos están aquí y tú haces un, una, una pequeña, un pequeño juego. Ahora, otra cosa súper buena para poder entender lo que les está pasando a nuestros niños es hacer un ejercicio en el cual nosotros le decimos al niño que nos va a contar a nosotras un cuento o una historia. Para eso vamos a agarrar dos muñecas, dos ositos, lo que sea y entonces vamos a empezar a ver qué es la historia que le está contando o ella está contando. Muchas veces ahí nos vamos a dar cuenta de todos sus miedos. Cuando un niño está jugando este juego que son juegos de imaginación, muchas veces los niños sacan toda esa parte. De hecho, si ustedes se pueden analizar cuántas terapias no hay que se tratan de eso, del juego, de pensar, ok, esta es una muñequita y ta, ta, ta. ¿Por qué lo hacen? Porque los niños cuando están en el nivel en el cual no se sienten observados sacan todo lo que tienen pero cuando ellos saben y sienten que los estamos observando para ver qué es lo que vamos a decir o cómo los vamos a ayudar o cómo vamos a reaccionar entonces va a ser completamente diferente. Entonces, bueno, pienso que esas son las cosas como que más, más, más importantes. saber que Hashem les mandó esta prueba a nuestros hijos igual que las mandó a nosotros. Todas tenemos la prueba que hemos estado pasando este año y medio de incertidumbre, de que no sabemos lo que va a pasar mañana y así como nosotras hemos superado esta prueba y estamos el día de hoy aquí, de la misma forma Hashem les mandó la fuerza a nuestros hijos para enfrentar todos los cambios. Así como estábamos nerviosos cuando iban a tener que estudiar por una computadora o por un teléfono y no entendíamos cómo podía ser posible una cosa así y al final lo lograron. Tal vez no como pensábamos pero lo lograron. Hashem les dio la fuerza igual que a ti te dio la fuerza. Entonces confía en esa fuerza que Hashem le dio y no digas nunca jamás en fuerte y nunca jamás lo digas en tu cabeza pobrecitos mis hijos que tuvieron que vivir una pandemia. Pobrecitos mis hijos que no pudieron ir a la escuela. Pobrecitos mis hijos que no pudieron aprender bien matemáticas porque la pandemia. No hagamos eso. Eso es ser negativos. Eso es ver todo lo malo y eso no nos trae nada bueno. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo bueno en decir Hashem les dio eso por algo. Hoy puede ser que no lo entendamos pero él se los dio por algo y es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida por más loco que parezca. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Hashem. No lo sabemos. Hashem tiene un plan perfecto pero ese plan perfecto está envuelto por una envoltura. Tú puedes ver a veces el dulce más rico del mundo que está dentro de una envoltura y como no sabes lo que hay adentro la envoltura se puede llegar a ver hasta fea pero adentro es dulce. De la misma forma todo lo que nos ha mandado Hashem en este año y medio y todo lo que nos ha mandado siempre es para nuestro bien. Así que estate tranquila Hashem va a cuidar a nuestros hijos tanto de las cosas físicas como de las cosas emocionales. Habla en tu casa de Emuná cuéntales a tus hijos tus historias en donde tú ves la mano de Hashem. Aprovecha esos momentos cuando están comiendo para fortalecer toda esa parte. Cuando tú sientes una cosa y una conexión con Hashem de algo que dices es que wow qué coincidencia no, no, no no es que coincidencia es wow Hashem me puso esto exactamente para mí ¿por qué? Porque eso es lo mejor para mí. Agarra eso y transmíteselos a tus hijos habla de Emuná aprende a utilizar ese idioma en tu casa que el idioma que se mueve en tu casa sea de agradecimiento de positivismo de puras cosas buenas de buenas palabras de buenas emociones que solamente salgan bocas cosas buenas de tu boca nada más haz eso y te aseguro te aseguro que le va a ser muchísimo más fácil a tu hijo cuando un niño te dice ay yo sé que esto también es para mi bien date por servida tu tarea tu tarea la has hecho y la has hecho súper bien pero para que suceda eso a la fuerza pero a la fuerza tenemos que utilizar este tipo de lenguaje en nuestra casa así que bueno si tienen alguna pregunta más algún tema de todo este regreso a clases que les gustaría platicar alguna cosa que quisieran por ejemplo compartir que ustedes se han dado cuenta de esta pandemia que quisieran que yo se los transmita a otras personas alguna historia que han tenido que dicen wow Becky tienes razón yo he visto la mano de Hashem escríbanlo de verdad escríbanlo porque esas son cosas que nos fortalecen y si ustedes me cuentan cosas increíbles yo también voy a poder transmitirlo a las demás mamás porque cuando nosotros escuchamos historias de ese tipo nos da tranquilidad entonces si tú tienes una historia linda para contar me la puedes mandar por privado o la puedes poner aquí yo siempre leo los mensajes aunque no contesto siempre siempre porque son muchos de verdad de verdad que siempre los leo siempre estoy al pendiente siempre estoy súper agradecida de todo lo que hacen de cómo están ahí siempre escuchando y haciéndote filar y riéndose conmigo y pasándosela lindo seamos positivas transmitamosles todo esto a nuestros hijos para que nuestros hijos sean niños sanos el día de mañana físicamente emocionalmente y espiritualmente así que bueno les mando un beso muy muy grande que estén muy bien yo creo que ya no me voy a conectar mañana pero quién sabe en una de esas sí sí pero igual les digo shabbat shalom que estén muy bien les mando un beso muy 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 grande y las que no me siguen en tiktok síganme en tiktok porque estoy subiendo pequeños videitos ahí están interesantes espero que les guste si hay alguna cosa que les gustaría que haga mejor me encanta saber y bueno les mando un beso muy 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 grande no tiene una idea cómo me cuesta despedirme cada vez que alguna clase pero bueno bye 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 y Gracias.